Método Newton-Raphson El único conveniente que tengamos es la necesidad de tener una primera y una segunda derivada Este método se considera como un método abierto o de punto fijo ya que converge hacia la raíz Hay por lo menos tres maneras usuales de introducir el método de Newton El siguiente es un enfoque basado en el polinomio de Taylor Alrededor de x estada f de x es igual a f de x estada más x menos x estada por f prima de x estada más x menos x estada al cuadrado entre 2 Por f de x de x Donde x de x es un error de residuo o de truncamiento Si sustituimos x igual con p Decimos que f de x más p menos x estada por f prima de x estada más p menos x estada al cuadrado entre 2 Por f de x de x es igual con 0 para poder obtener la raíz Si decimos que el término p menos x estada al cuadrado tiende a 0 Se dice que f de x estada más p menos x estada por f prima de x aproximadamente es igual a 0 Si despejamos de esta ecuación p Definimos que p es aproximadamente igual a x estada menos f de x estada entre f prima de x estada Si decimos que p es una sucesión de valores Decimos que p de n es igual a p de n menos 1 Menos f de p de n menos 1 Entre f prima de p de n menos 1 Donde n tiene que ser mayor o igual a 1 Definiendo un criterio de convergencia hacia la raíz Se dice que f de pi por f v prima de pi Entre f prima de pi al cuadrado Todo esto en valor absoluto debe ser menor a 1 Ahora Si definimos en la siguiente imagen Las raíces decidimos un modelo general del método de Newton-Raphson Si definimos una función cualquiera Comenzamos con un p0 Y terminamos en un x estada Aproximándonos con un p1 y un p2 Ahora veremos un algoritmo muy sencillo para obtener el método de Newton-Raphson Primero tenemos la entrada de los datos Donde definimos que la aproximación inicial va a ser igual a p0 La tolerancia va a ser igual a TOL El número máximo de interacciones va a ser igual a n0 La salida sería una solución aproximada de p O un mensaje de fracaso En el caso de que no hubiera una primera o una segunda derivada En el paso 1 Tomaremos una i igual a 1 En el paso 2 Mientras que i igual a n0 Que es el número máximo de interacciones Seguiremos a los pasos 3 al 6 El paso 3 sería tomar igual a P igual a p0 Menos f evaluado en p0 Entre f' evaluado en p0 Para calcular p En el paso 4 Definimos que p menos p0 Sería menor a la tolerancia Entonces decimos que p se acerca Al valor esperado Donde la tolerancia puede ser Del 2% Que es una tolerancia aceptable Y entonces el procedimiento sería completado satisfactoriamente El paso 5 sería continuar Para volver a encontrar la siguiente raíz Y aproximarnos a la tolerancia aceptable O predefinida Tomamos que i igual a i más 1 Y en el paso 6 P0 es igual con p Para volver a reiniciar el proceso Hasta encontrar la tolerancia Hasta la tolerancia preestablecida En el paso 7 Le damos salida Y decimos que el método fracasó Después del número de iteraciones Y el procedimiento fue completado Sin éxito Y hasta ahí paramos el programa Bueno Eso fue todo Y gracias por ver mi video